Hoy es un momento histórico, estamos afrontando una situación nunca antes vista que está afectando a todos los sectores de la sociedad, así como a las cadenas de suministro en Colombia y el mundo. Estamos siendo conscientes del valor de la salud, la provisión, la familia y el amor. Zona Logística rinde hoy un homenaje al sector logístico que de manera pujante continúa laburando decididamente con todo el empeño y las fuerzas que siempre los acompañan en su labor. Estos aerologísticos merecen unas gracias, gracias inmensas por su trabajo decidido y por continuar abasteciendo los puntos de venta, alimentos, aseo, protección y medicamentos, para continuar entregando materiales, paquetería y transportando amor y tranquilidad. Esta labor silenciosa nos permite seguir con ánimo y esperanza en un mundo mejor. Gracias, Eros Logísticos, por hacer un mejor país, mitigar esta problemática y darnos esperanza. Que tu sentir logístico y el nuestro sea el mismo. La logística mueve el mundo.